Es bien, es bien, es bien, es, es, es mi, mi film es, 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 es Mexica, en, 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 en United States. Vemos que estás esquivando los vehículos, nos estás golpeando, ¿por qué, amigo? No, 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 no estoy golpeando, my, my friend. Es, es, my, es, my, ok, en español. ¿Por qué no hablas en español, amigo? ¿Estás alcoholizado o por qué? No, 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 es que todo esto se debe a un conflux, lo que sucede en Estados Unidos con los mexicanos, ¿ves? Sí, sí, un stock. ¿Por eso estás así? Sí, sí, por eso, o sea, yo me paro en el freeway cuando el policía se para al rescate de mí. ¿De quién te van a rescatar? Todo, del cansancio que yo tengo. O sea, me auxilian, me auxilian, ok, ellos, ellos esquivan, esquivan, ok, esquivan los supremos de la, de la, de la economía mexicana en México, ok. ¿Para dónde te vas, te van a llevar o para dónde te diriges? Me dirijo para, para, este, Arizona, o sea, Phoenix, Arizona, ahí, ahí radico. ¿Cuál es tu nombre y de dónde eres originario? Jeremy, Jeremy Houston. ¿Cuál es tu nombre? Houston, Houston, es mi nombre. Yo dependo de ahí porque soy mitad mexicano y mitad estadounidense, porque yo pertenezco al, 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 al estado de Texas. Por eso hago esta película, porque, o sea, para que ellos vean que no solamente en el extranjero se sufre, solamente también en el, en el territorio mexicano. ¿Me repites tu nombre, por favor? Ya, Houston, Texas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. ¿De dónde eres originario? Soy nacido en Houston, Texas y soy originario de Houston, Texas, mexicano, obviamente, ¿no? Soy americano, mexicano, señor. Para que usted se cuadre, ¿ok? Y no me preocupes.